No, todo con normalidad, absolutamente todo con normalidad. Arrancamos muy temprano, ocho menos cuarto, viendo cómo se armaban las mesas en las distintas escuelas y hemos recorrido varias escuelas y hemos visto en todas que se han iniciado las mesas con total normalidad. ¿Todas han comenzado por lo menos a horario, con todas las boletas? Todas las que hemos recorrido, ahora sí, vamos a seguir recorriendo y no hemos tenido ningún informe de que haya habido irregularidades en ninguna escuela. Recordémosle a la gente también que hoy va a estar abierto el CDR para entregar documentos. Hoy está abierto para entregar documentos hasta las 18 horas, creo que inclusive va a estar. Así que cualquiera que tenga el documento pendiente de retiro lo puede ir a retirar.